¡Suscríbete al canal! Todos, desemplegarles todo para hacer las cuentas como ustedes. A correr ahí en Aguascalientes. Yo no hago cuando, como se ha convencido siempre. Yo no soy negativo, yo no lo hago, no te lo digo nada. Yo no sé lo de la vida que tengo. Ah, pues ahora, el hecho de ser el lanzador de mi hermano en Aguascalientes. Estamos con Marcelo Ebrard. Vamos a tener un presidente maravilloso como el que tenemos ahorita. A Marcelo Ebrard. Yo no voy a estar en el plato, pero vamos a estar en el plato. Yo no voy a estar en el plato, pero no voy a estar en el plato. Yo no voy a estar en el plato con la voz. Con Marcelo Ebrard. Yo no voy a estar en el plato con la voz.